¡Suscríbete! Aún no puedo pagarte, pero me las he apañado para seguir con el chiringuito abierto un poco más. Si conseguimos poner en marcha esta nueva versión del producto, sé que atraeremos inversores. Inversores generosos. ¡Préparate! Los tenemos a hacer. Silver Sable debería ponerme en nombre. Unidades de Sable actualicen estado en Little Tokyo. ¡Demonios atacando puestos de control! ¡Peter! Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? ¡Yo! Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocía a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pase igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No. ¿Por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no. No hace falta. Lo sé. Es que quiero. Debería mirar el despacho de Lee. ¿Te ayudo con las verduras? Descubrí hace tiempo que eres más útil fuera de la cocina que dentro. Me alegra ver que estás bien. Aguantando. Me dijo que estuviste en el atentado. Pues muchas gracias. Oí que al teniente de alcalde le comieron el coco. Te añoro. Me he ya guardado la ropa del tío Ben mucho tiempo. Es como si él siguiese cuidándola. El mundo está fatal. Esa trabajadora social tan guapo. Hoy será un buen día. ¿Y si tuviera poderes? No lucharía contra el crimen. Bella de la tele. Yo me haría luchador profesional. Lo petaría. Oye, sé que estabas en el ayuntamiento en el atentado. ¿Estás bien? Solo un poco machacado. ¿Qué tal estás? No va mal. Tu tía me ha estado ayudando con las entrevistas. No sé. No sé si estoy lista para el trabajo de oficina. Yo tuve mi parte de problemas profesionales. Pero nunca se sabe hasta que no lo intentas. Pruébalo. Señor, dame fuerzas. Todos nos sentimos desesperanzados en algún momento. Es bueno saber que hay alguien dispuesto a ayudar. Ya no me siento a salvo. La gente no se da cuenta de cuántos niños no tienen hogar. Uno de cada treinta y demasiados refugios no tienen equipo para cuidar de ellos. Me vendría bien un mafi. Uno de arandalos. ¿Quieres que llame yo a la señora Morales? Déjalo. Creo que le sentará mejor hablar con alguien que ha estado en su situación. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Ya no me siento. Ya no me siento. Es la primera vez que veo esa sala. Hola, ¿pero qué...? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lí, al que... No se puede entrar. Le llamaré en cuanto consiga la información. No... no sé cuándo será. ¿Qué haría Ben? La sala que vi mientras me colaba... Debería estar al otro lado del altar. Esta nota parece para mí. El diario de Lí. Una llave... ¿Dónde estará la cerradura? Lí parece... En un dilema. Casi como si no quisiera seguir este camino. Lí ha hecho tanto por Nueva York. No puedo creer que oculte tanta oscuridad. No puedo creer que no... No puedo creer que no... Una especie de cerradura. Parece correcto. ¡Suscríbete! Ya veo. Ya veo. Ya veo. Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee. Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. Esto se parece a la cerradura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué escondes, Lee? Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo impuye Lee sus poderes en esto? ¿Iducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? ¿La obsesión de Lee con las máscaras? ¿Es algo junguiano? ¿Necesitaba fingir que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros. Fingir que era un demonio hasta que se convirtió en uno. ¡Chungo! Vaya, es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Siento crecer mi poder. Se alimenta de mi ira. Mi padre diría que he perdido el equilibrio. No entendería que... La única forma de luchar contra un monstruo... Es convertirse en uno. Una trampa eléctrica para destruir pruebas. Una trampa eléctrica para destruir pruebas. He de sobrecargar las cajas de conexión. He de sobrecargar las cajas de conexión. He de sobrecargar las cajas de conexión. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Hola, Peter. ¿Señor Lee? Creí que estaba afuera. ¿Has encontrado lo que buscabas? ¡Martin! ¡Has vuelto! Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. Ya sabes, lo del ayuntamiento. Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un mitin de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno, debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo. No, debo irme. ¡Un momento! ¿Pero qué? Capitán Aguazanabé. Por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado Aliento del Diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp. Una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale. Iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No, vale. Cocino yo. Guay. Nos vemos. Espera. ¿Recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos, me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Soker. Así que Soker trabajaba para Lee. Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale. Hasta luego. ¿Cena? No. ¿Qué debería cocinar? 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 ¡Suscríbete!